Música Estamos a menos de 250 suscriptores de llegar a los 1000 suscriptores Si conoces a alguien que le guste mi contenido, compártelo para que lleguemos a los 1000 suscriptores 1000 suscriptores, vamos a por vosotros Pero antes de empezar con el vídeo, recomendarte el canal de Asperdido que sube contenido muy parecido al mío Y si te gusta mi canal, estoy segurísimo que te gustará el suyo Ahora sí, comencemos ¡Ey, ey, ey, vertebrados! Hoy estamos en un nuevo vídeo y esta vez estamos en Blooms Tidi Battle 2 Que es un juego que traje hace mucho tiempo y me gustaba bastante Y tenía ganas de subirlo, de jugarlo y digo, pues mira, lo subo ya de paso Bueno, ya que vamos, no sé a quién escogerme, vamos a empezar a omitir mapa Vale, a ver, este mapa... Bueno, yo diría que podría estar bien, eh Me voy a poner a 15, que nunca lo pruebo, la verdad Vale, se ha quedado este mapa Creo que me voy a poner un bombardero de estos, de los barcos Luego estaba el submarino que me parece que era bueno, pero el del barco tenía mucho más alcance Bueno, empezamos poniendo a 15 Aquí está Ahora mismo perfectamente A ver si el dinero... Ahí, ahí Vamos a necesitar Ahí, perfecto Incluso otro nos vendría un druida igual Pongámoslo por si acaso Este, a ver, este tiene tiro acelerado Metralla de uvas y largo alcance Creo que le voy a poner largo alcance Y metralla de uvas puede ser O tiro acelerado, es que no sé que va a ser mejor Me parece que metralla de uvas va a ser mejor, eh Venga, ya que vamos Míralo Es que hace un montón, chaval Tiro caliente Vale ¿Cuánto dinero tengo? 200, 300, 500 Venga, vale Vamos a empezar a mejorar el druida que lo tenemos aquí delante Alcance le pondría o enjambre de espinas, por ejemplo Y espina dura le voy a poner Como ya tenemos uno de alcance voy a empezar Aunque es que tiene súper poquísimo alcance, chaval Mil, corazón de trueno Más vale que sea bueno, porque Madre mía Ahí, vale Druida de la selva Eso sé que estaba guapo, me parece, eh Vamos a poner un avión No quiero lanzarle globos Porque como me empiecen a meter globos Sí que me voy a cagar Entonces Prefiero que no, eh ¿Qué? ¿Quién sí me está ayudando o algo así? ¿Por qué sale ese simbolismo? Ya me está lanzando globos el muy hijo de su madre Ya está, ya está, estoy muerto Mierda tío, mierda Eh, ¿qué pongo? Un bombardero, por ejemplo, por aquí Por ejemplo Ah, vale Esto era la base Piña explosiva Dardos afilados Fuego Rápido Rápido Yo diría este fuego rápido Le voy a lanzar algunos globitos Que se vaya divirtiendo él Nada, pero ninguno pasan, tío Ah, bueno Es que tiene muy buena defensa, chaval A ver El druida Quería mejorarlo Druida de la furia Druida de la selva Mejor Y esto Vale Ahora le pondré No sé a qué mejorar, eh Igual a este Sí, 900 Y ya que llegué a 1000 Y ya pues Va a costar más mejorar Ah, mira Las piñas va poniendo bombas Ahí Yo igualmente no voy tan mal Pero le voy a seguir lanzando de esto Perfecto Madre mía Bueno, bueno A ver Podría ir bien, eh Estoy Dentro de lo que cabe Voy a poner otro barco Que tienen demasiado alcance O sea, es una locura Y este le voy a poner alcance Porque es que el alcance Me parece de las mejores cosas Y tiro acelerado Diría yo, eh Yo creo que la cantidad es mejor que la calidad, ¿verdad? Diría yo Porque cuantos más monos al final Mira a este tío Que tiene concentrado ahí Hostias Me está metiendo, eh Me está metiendo bastante Vamos a lanzarle ahí como podamos Más, más Más por ahí No le entra ninguno, eh Complicado está haciendo esto Hostia Me está Ay, ay, ay Cuidado, monos Mucho cuidado Diría de poner otro avión, eh Para que haya Imagínate Tres aviones volando Eso podría ser bastante bueno A ver si consigo mil de dinero Y le meto un MOAB Que se lo pase bien Venga, chaval Le voy a tirar otro ¡Dios! Le he tirado tres No le entra ninguno No le ha entrado Me está reventando Me está Espinatura A la mierda Ni con tres No le hago nada Chaval Lo está haciendo muy bien Lo está haciendo muy bien Míralo Míralo ¿Qué? Ha muerto ¿En qué momento? Vale Vamos allá Preparados Vale Aquí vienen los globos Todos por el mismo sitio Vale Yo diría de ponerlo aquí Mira, ya está picando cosas El barco lo vamos a poner Yo diría que al principio, eh Hay 500 Lo ponemos En el Ahí está en el hueco Que encuentre Tira Largo alcance siempre O sea, el alcance es Para mí de lo más importante ¿Ahora qué? Ahora O un avión O otro barco El congelador No me ha gustado mucho, eh Aunque todavía no le ha dado mucho tiempo a actuar Pero no lo sé Creo que voy a poner un barco aquí Ahí Voy a poner largo alcance Y tiro acelerado Para que no se le cuelen muchas Muchos globos por ahí Hostia, yo también le he quitado vida Y no me había dado ni cuenta Vale Ahora le pondremos tiro doble Largo alcance O sea, lo de Cofa De vigiar Largo alcance Pero No sé la verdad Vale Le ponemos esto Vale Y ya habíamos acabado con el barco Ahora voy a poner Un avión en medio del todo Para Para que Vaya Una mejora Ahí está Perfecto Mira, la pongo La pongo aquí Vale Y vamos a Fuego rápido Y dardos afilados Que no lo he probado todavía Dios Dios Mucho Ay, ay, ay Ay, ay, ay Ay, 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 ay Qué es esto Qué hijo de Vale, última partida Eh, 15 15 igual Y me voy a escoger Esta vez A este Por el congelador El congelador El que congela No sé si Mira hijo de tu madre A ver Le No sé si poner un druida Eh No, no le voy a poner druida Porque Bueno, venga Batalla Porque lo que El nuevo este que me escogió Lo que hace es Que puede ver Los globos Camuflados Entonces Lo que me ha pasado antes Es que El único barco Que los veía Era el Era solo un barco Entonces Me han reventado Chaval De este no hay que fiarse Porque es que este Ostras Este tiene más alcance Del que pone Gafas de visión nocturna Bala encamisada Bueno Disparo rápido Se ha ido Ah no Uy Me había asustado Digo Ya verás Calibre grande Sí Yo diría de Gafas de visión nocturna Yo creo que todo esto Tiro de esquila Oh Esto va a ser muy bueno Eh Oye Esto Que Que No sé que Que he cambiado Pero bueno Dios chaval Es Diego Sniper Ahora mismo Que dices Ala Eh Alcance Druida Y dura Espina No Enjambre de espina Yo creo que va a ser mejor Eh Si que lanzo Si que lanzo varias Si me podría venir muy bien Este es más bueno De lo que creía En plan Este es de los que te dan Cuando no tienes nada Y digo pues bueno Pues será porque No es tan bueno Pero chaval Pero chaval Es bueno eh Sigo sin entender Para que es esto A lo mejor es para marcar un globo Exactamente Ni idea Vale Aquí le vamos a dar A druida de la selva O No sé si poner más cantidad Igual le pongo Otro druida Por aquí Podría ser Venga Alcance druida Y este le voy a poner Espina De enjambre De enjambre También Vale Ahora mismo Sin problemas Este tiene Ostras Este tiene Junglas de mono Ahí No junglas No Bueno Para conseguir Ostras Igual habría que meter presión ¿No? Para Así una poquita Vale Aquí 750 Y este Igual Voy a poner Otro de estos Le voy a poner Bala encamisada Y disparo rápido Ostras Se está muriendo Disparo rápido Voy a probar Porque todavía no le he puesto A ninguno el disparo rápido Vale Semi automática Chaval Y voy a poner Un helicóptero Aquí Lo voy a poner Aquí en medio A ver si sale En una recarga Más Ya Ya sale Ostras Este tiene Muy buena defensa Le voy a lanzar Unos globitos Ahí está Bueno Lo voy a poner aquí Dardo afilado Y fuego rápido Lo que voy a hacer Es intentar Meterle globos De estos camuflados Porque A lo mejor No No lo ve Nada si lo ve Los ve Absolutamente Todos Mierda Bueno pues Le pongo de estos Y unos pocos De estos Vale Lo que quiero es meter Presión Pero es que Lo tiene todo Demasiado bien Muy difícil Ahora mismo Le voy a poner Otro Druida No yo Otro avión Le voy a poner Aquí Si yo diría Aquí A ver Perfecto Y le voy a poner Dardo Piña explosiva Por ejemplo Avión espía Si Porque para cuando me entre Ostras Venga Venga Dale 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 Vale ¿Qué? ¿Cómo que derrota? ¿En qué momento? No lo he visto No lo he visto ¿En qué momento? Primera sangre Bueno Os prometo Que no he visto Absolutamente Nada No lo entiendo Porque he muerto Pero bueno Ha estado bien Las partidas Pero vamos a dejarlo Por aquí Muchas gracias Por ver el vídeo Y No lo he visto